Nada, chaleco Ya estamos, tenemos que montar la entradita Eh, 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 todo concentrado en la mano Todo concentrado en la mano y la weá Esta weá se me cae con chino Chucha con fea Puta es de vértigo esta weá Es de vértigo, ¿no? Yo creo que se podía revaliar para el próximo tour Que no pude ir, por favor Cajas de jugo, botellas plásticas, frazadas para agua No pasa Espera un poquito aquí Vamos pasando un poquito Un poquito, una pura fila Vamos sacando las botellas No frazadas Y no para agua No zafradas, sin zafradas Sin tarayines Vamos pasando, por favor, ordenado A ver al fútbol, favor El chupo Me chupame, tía, burro Me chupame, tía, burro El chupo, la ruptura, ¿no? Yo no puedo ver con todo eso ¿Dónde, dónde? A ver, la pila, por favor, y con cada carabinero Una persona con cada carabinero Ahí tengo chile Que yo recuerde no me quedan botellas ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vamos, va? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Dale, vamos, juega, recorre Corre, 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 corre Caja en base, ¿no se pueden entrar? No, ya me lo recogí de entrar afuera ¿Lo revisaron ya? Sí Igualmente Entonces, ¿lo vas a abrir que abra la mochila aquí? Ya me abrí, todavía no alcanzé a cerrar ¿De nuevo? Me la puedo dar por suerte, ordenalo por favor Que estoy todo ocupado, estoy todo colapsado ¿Me van a pedir la entrada de nuevo, no? No, allá sí, adentro Dios mío, que me están ganando el puesto Es que la idea era que llegaran sin nada Sí, pero bueno Yo llegué a las 4 de la mañana ¿No pierden tiempo? Sí, yo llegué a las 4 de la mañana Uh, una botella se me escapó ¿Eh? Pucha, me vio mintiendo ¿Qué va a pasar? Listo Ya, que lo vayan bien Yo te he mandado Aquí la tengo Listo Ponte, transporte Gracias Gracias. ¡Loco, loco! ¡Sala pura acá! Ya nos ponemos acá. ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Me canse con chanelura! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco. ¡Loco, loco! No, 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 no. Figa a los cabros, figa a los cabros. Permiso, permiso. ¡Obs! ¡Gracias! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esta es la búsqueda épica para encontrar a Frasch y compañeros Ahí, pero ya los tengo ubicados, pero ¿cómo pasa? ¿Dónde están? ¡Nico! 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 El medio escenario loco Al medio Ahí está todo el perraje Ahí está todo el perraje Todo el perraje ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.